¡Estadito! ¡Gus! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡A la buena piedra! ¡Vamos! ¡Para que le traen a Chitilla de su vión! ¿Qué te viste, pa? ¡Ay, chokería! ¡Pelga anda malo! ¿Qué te viste vos? ¿Qué te viste vos? ¿Qué te viste vos? ¿Qué te viste vos? ¿No ha fregado? No, disfruten de que te viste. ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? ¿Qué te viste? Yo levanto la cabeza. ¡Quítesele un rato! ¡Si le chuga! ¿No sabes qué hago, sabe? Aquí atrás. ¡Quítesele un rato, hombre! ¡No! ¡Dale vos, dale vos! ¿Qué andas, Don Pei? ¡Vamos! ¡Ahorita vamos! ¿Te vamos a subir? ¡Sí, a mí! ¡Vamos de para arriba, a ver! ¡Ya me voy a hacer! ¡Ah, ok, ok! ¡Solo! ¡Ya viene para arriba! ¡Solo voy a hacer una toma y ya me voy a bajar! ¡Hi Angie! ¡Hi Angie! ¡Ahí es donde peor te va a ir! ¡No, mentira, mentira! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Ahí es donde menos! ¡Garra! ¡Sí, espérame, vamos a bajar! ¡Chelito! ¡Ajá! ¡Quíelo! ¡Está liso! ¡Venga, pa, va! ¡Venga, pa, va! ¡Eso hay un hecho! ¡Le huyo! ¡Le huyo! ¡Está liso! ¡Ahora está liso! ¡No, ya me voy a bajar! ¡Ahora está liso! ¡Dale ya! ¡Ahí es donde peor agarra! ¡No! ¡No! ¡Ahí es donde peor agarra! ¡No, ahí! ¡No, ahí te lo mando! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí andate! ¡Yo ahí iba! ¡Allá iba yo! ¡Y es lo mismo! ¡No! ¡Ahí pega duro! ¡Ahí no después! ¡A la par de la Giovanna! ¡Ay Diana! ¡De lo que me salpé! ¡Mírala Angie! ¡Se fue al lugar peor! ¡Verdad donde peor pega! ¿A dónde es peor? ¡Verdad en medio! ¡Va! ¿Aquí no va? ¡De aquí por allá! ¡No! ¡La regola Angie! ¡Dale! ¡Venga la ahí! ¡O sea que todavía es así! ¡Sí! ¿No le podemos hacer nosotros para volar? ¡No! ¡Dale una vez! ¿Puedo manejarlo? ¡Dale una vez! ¿Puedo manejarlo? ¡No! ¡Que lo maneja que tenga riesgo! ¡Dale! ¡Ah! ¡Pues no! ¡Lo van a regañar! ¡Mírala Angie! ¡La regó! ¡Iba aquí! ¡Ahí iba! ¡Ahí pega menos! ¡Y se fue donde pega más! ¡Porque ahí pega fuerte! ¡Ahí pega fuerte! ¡Y camarón dónde va! ¡Camarón! ¡Camarón es vivo! ¡Camarón fue donde no pega nada! ¡No! ¡Le digo! ¡Le digo! ¡Le digo! ¡Y Mari! ¡El medio es menos! ¡Le iré más por allá! ¡Porque eso es así! ¡Y Mari! ¡Y Mari! ¡Le digo yo! ¡Ay! ¡El medio es menos! ¡Corre por allá! ¡Y es peor! ¡Sí! ¡La regola! ¡Y Mari! ¡Mírala! ¡Ahí es donde es peor! ¡Se siente! ¡Vamos! ¡No me había fijado! ¡Camarón! ¡Yo lo vendí! ¡Mírala! ¡El Tagaday a más gente! ¡Estaba solo y ahora está bien! ¡Mírala! 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 no ha venido el que lo maneja no va a querer va no es que si el solón se va a subir más cómo funciona y para y para girarlo es que tiene que saber verdad no molestes me la prueba vaya así así se maneja hay una imagen para bien amanecer hoy sí si hombre porque me cayó encima voy a no me quedo subir ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! 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 Y en cama, en cama es el lugar más fácil Diablo Diablo ¡No! 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 ¡Ara! ¡Ah! ¡Oh! Madre, красack, la más libación. El play de AEG y a los seleccionados. la verdad si se mueve mucho esta cosa se mueve demasiado sentate diablo y 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